¿Estás el candidato a presidente, vos? Puedo serlo, fui. Unidad Popular es... Nuestro partido acaba de cumplir... Unidad Popular. Acaba de cumplir cinco años. Bienvenido. Te muestro la historia. Yo lo muestro. Peleador, viejo peleador. Marta Maffei, Claudio Lozano. Gracias. Muchos dirigentes de todo el país que... Que venimos de los sectores sociales, sindicales, Y que a pesar de toda esta casta política que acaba de hacer un arreglo tremendo Para aprobar el presupuesto que perjudica a la mayoría de los argentinos Y que hipoteca ese futuro A pesar del desprestigio que tiene la política Y los políticos bien ganados, por supuesto Nosotros estamos cumpliendo cinco años de hacer una experiencia partidaria, distinta Somos un instrumento electoral Y pretendemos que todos esos que estamos en la calle peleando Enfrentando este ajuste y estas desgracias de nuestro pueblo Puedan presentar alternativas Puedo ser yo, puede ser Claudio Lozano Puede ser Vicky Donda Puede ser Carlos del Frade ¿Vos lo conocés a Carlos del Frade? Lo conozco, lo conozco Diputado en Santa Fe Sí, lo conozco, lo conozco Hay muchos compañeros... ¿Cuándo lo van a decir eso? Eso en abril tenemos el Congreso Pero además de eso, está discutiéndose en estos momentos El Movimiento Evita, Patria Grande, La Dignidad, Libre del Sur, Barrio de Piedra ¿Pasar un candidato de todo eso? Bueno, nuestro trabajo es llegar con ese frente Ahí en el Frente Popular, donde el cual fui candidato yo Tuve la suerte de estar con Juan Carlos Alderete El PTP, La Corriente Clasista O sea, que es otro sector que se ha formado Luchadores todos Todos luchadores Y ojalá, hasta el FET Ojalá que no subestimara A las organizaciones populares Porque ¿sabes qué pasa? Los ricos no tienen necesidad de la política Compran político o gobiernan Como son los que están gobernando hoy Que todos aumentaron su patrimonio Nosotros sí tenemos necesidad de la política Entonces hay que recuperar la política Como un proyecto para el bien común Para resolver los problemas de la gente No para enriquecerse ¿Cómo calificaste el gobierno de Macri? ¿El gobierno de Macri? Bueno, creo que lo dije el primer día acá Al poco tiempo me trajiste Y dije, es ajuste sin anestesia Es esto, ¿no? Pero va para peor o para mejor Y desde que el primer día empezó Le dio la guita a los agroexportadores Y le dio poquitito a los jubileros y a los pibes Ahora no solamente le da más guita a los agroexportadores Sino que le saca lo poquito que le había dado A los pibes y a los jubilados Y está hipotecando el futuro Es el gobierno que más endeudó El presupuesto es una vergüenza Y lo único que pueden hacer es reprimir Como nos reprimieron el 24 Inventar, sin lugar a dudas La imposibilidad de que la gente Se exprese categóricamente en audiencias públicas O en la posibilidad de mostrar Que en la Argentina sobra guita El problema de la Argentina no es económico Es político Es económico también La guita No, económico La Argentina Pero el producto bruto de la Argentina Haría que todo Sí, sí, pero la gente se muere de hambre Pero por eso Pero eso no es económico Eso es un proyecto Se muere de hambre es económico Es un proyecto De que le saca la plata A los pobres Inventa la hambre en la Argentina Y se la seman los vivos Para ponerte un ejemplo El impuesto de bienes patrimoniales Que Macri bajó De 0.75 a 0.25 La alícuota De 140 mil Perdón Son 110 mil 114 mil millonarios Más de un millón de dólares cada uno Promedio de 15 Significa en guita Lo que les devolvió Macri Desde el año pasado Significa darle a cada argentino La posibilidad de salir de la pobreza O sea, la guita que le dio La guita que le dio Se la da a ellos Para no ponerla Con un millón de dólares Son ricos ya acá Acá un millón En cualquier parte del mundo Son ricos con un millón de dólares No, sí, Mauro ¿Cómo no? Pero además de eso Son 114 mil Que tienen un promedio De 15 millones Hay en la Argentina Sí Hay 10 mil Que tienen 30 millones 30 mil millones No, 30 mil no 30 millones de dólares Y hay quienes tienen Más de mil millones En la Argentina Es otra cosa Eso Le voy a preguntar a Graciano Me tiraste una bomba Sí, no La pregunta es si con un millón de dólares Uno es rico Piensa en la Graciana No, no Yo te digo acá Sabés que sobra Pero lo más importante de esto Es que se está construyendo Una alternativa En los sectores populares Todos hablan de Macri y Cristina Son funcionales Laburan ambos Uno para el otro Ahora nosotros creemos Que en la Argentina Es necesario construir Una alternativa Donde el trabajo Que sobra Y no se quiere pagar Sea la solución El trabajo La educación La salud Ahora sigo Es la inversión Está muy bien Si le puede sentar Walter Cuando te ponga el micrófono La verdad es clave la pregunta Vos por un palo verde Sos rico Sí, claro Sí, porque